Imanol, mejor perder un premio que perder la cabeza, ¿no? Absolutamente, y si es un Goya, mejor. Buenas noches, Imanol Arias. Muy buenas noches. Eres protagonista de una serie de gran audiencia. Acabas de estrenar una peli, empresario, productor. ¿Para cuándo el análisis antidoping a los actores? A mí mejor que no me lo hagan, que me avisen con tiempo. No sé a qué fastidiemos. Incluso cuando salió la ley esa retroactiva, yo me presenté en comisaría y dije, deténganme, porque no cumplo ninguna norma. Si son cinco años para atrás, no lo cumplo. Si tuvieras que abrir este camino ahora, ¿serías capaz de participar en un reality show, de hacer de figurante en torrente? No, de figurante en torrente sí. Pero en un reality show no. Yo siempre he sido muy, he sido muy Ibarres, en el sentido, muy en el mutar del sentido de que esas cosas mejor verlas que hacerlas, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, Imanol? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí. Mucho, mucho tiempo. Imanol, tenemos a unas personas que quieren decirte algo. A ver. Hola, mi querido Imanol. Guapísimo, como siempre. Mira, es que estoy pensando en ofrecerte un papelito para mi próxima peli. A lo Miguelito Bosé, en Tacón Elejano, con peluca y media incluida. Dime, ¿aceptarías, amor? Sí, yo con Pedro siempre aceptaría. Pedro es uno de los directores que más duramente me ha definido, sin embargo, con el que sigo trabajando. Es un tipo que me trae siempre firme y a mí me gusta. Yo con Pedro haría cualquier cosa. Excepto casarme con él. Excepto casarte con él. Buena aclaración. Oigamos a otro personaje. Buenas noches, Imanol. Ya sé que tu serie, cuéntame, tiene bastante éxito, pero yo la encuentro francamente un poco sosa. ¿No crees que deberías rodar una escena de sexo con la merche? Sí, pero además como la que hace él en Distinto Básico, con La Pared. ¿Harías así? Sí, sí, sí. Con merche o hasta con Herminia. Si es la Distinto Básico, hasta con Herminia me atrevo, para darle una cosa. Lo que respecta a la audiencia ayudaría un poquito. Sí, este sabe mucho de eso. Yo rodé con su padre una vez y me dijo, y le mandaba muchos facts, una película que rodamos en Francia, y le mandaba muchos facts continuamente y su padre siempre decía, qué mal actor es mi hijo, cómo le gusta el dinero. Era una frase que decía todas las mañanas. Y por último... Imanol, que quería pedirte un gran favor, ¿sabes? ¿Podría encarnarme en la próxima película que voy a producir sobre mi vida? Nadie mejor que el lute para interpretarme, ¿eh? Y para hacerlo más real, pues yo mismo me ofrezco para partirte la nariz. Pues mira, si sirve para que el hombre pueda partir algo de vez en cuando, pues sí. Si mi nariz puede servir para hacer de poli... ¿Qué altruista eres, Imanol? Aunque yo creo que para hacer de poli estaría mejor Iñaki Miramón. Una estructura, sí. ¿Qué es lo peor de pasar del corazón? ¿Perderse la pasta de las exclusivas o no tener a los de Salsa Rosa en tu círculo de amigos? Perderse la pasta. Y últimamente están pagando mucho, o sea que últimamente estamos... Los que no vamos estamos perdiendo mucho dinero. Se ha perdido dinero, claro. Es una forma de ganar amigos, por otro lado. Luego hablamos tú y yo de montar algún montajillo o algo. Bueno, cuando pasemos a cobrar, porque esto se cobra, ¿no? Esto sí, yo sí, al menos. A ver, que a Cuéntame le quedan unas cuantas temporadas por delante, ¿tranquiliza o dinamita la emoción? No le quedan tantas cosas por delante. Yo creo que es un misterio. No quiero ponerme serio, pero creo que es un misterio. Creo que la televisión va a cambiar tanto en año y medio que no la va a reconocer ni su madre. A nosotros no nos importa que sigáis, ¿eh? No, ya, ya. Cuando vayáis en otro día a la semana... Bueno, podemos hacer un cambio en todo caso. Ponemos Cuéntame en la publicidad vuestra, en el espacio publicitario. Entonces podríamos hacerlo. Venga. Pero creo que no, creo que cambiará la televisión. Yo le veo más futuro a esto que a Cuéntame. Ah, muchas gracias. Y no quiero ser pesimista ni nada, no hay ninguna noticia ni nada, pero creo que la televisión va a cambiar. Tras el éxito de esta serie, tú sí que podrías decir que con Franco se vivía mejor. Algunos sí. Algunos vivían muy, 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 muy bien. No aparentemente porque todo era más gris, pero sí, algunos vivían mejor. Yo, francamente, no. Era más joven, tenía algunas ventajas, pero no. Durante tu carrera no te han faltado las fans. ¿Has pasado de ser un sex symbol a madurito atractivo? No. He pasado de ser un sex symbol del hombre del año, porque eran los momentos del hombre de la ruga es bella. En fin, he tenido muchos del bonito del norte. A mí la publicidad me ha dado muchos sobrenombres que me han ido ayudando a centrarme, ¿no? A ser un maduro que está muy flaco, pero que se acuerdan tanto de cuando era joven que me salva. ¿En plena era metrosexual no fastidia tener que andar con las pintas de una película de Ozores? Pues no. No, realmente no. Porque es una ropa estupenda y además así te tiene un poco disfrazado todo el año. Pero no, no. Buenas noches. No, te evitan. Hola, ¿quién anda ahí? Ahí va, perdón. Ya está. Hola. Hombre, pero si es el joven mago. Bueno, joven de momento, porque a este paso tendré nietos y seguiré con la varita. Por cierto, Antonio, digo, y Manol, ¿tú como señor Alcántara no llevas el mismo camino que yo? Eh... ¿en qué sentido? Pues me refiero a eso de encasillarte y todo eso. Bueno, sí, yo estoy muy encasillado ya, absolutamente. Sí, sí, sí. Hago siempre personajes de hombre, ya hago de padre. Estoy encasillado en padre más que en otra cosa, sí. Pues a mí me ha pasado lo peor que le puede pasar a un mago. He perdido la ilusión. Llevo tantos años haciendo lo mismo que ya no sé ni quién soy. ¿Y Manol es así? ¿Tú también te sientes un poco como tu personaje, un poco funcionario? No, 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 no. No, porque en esto es muy difícil ser funcionario. Yo trabajo en un estudio... No, 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 funcionario no. Ay, lo que daría yo porque... Un poco pasado sí, eh, como él sí, pero funcionario no. Y Manol... Dime. Lo que daría yo porque Juan Tamariz me sustituyera en un par de películas. Buenas noches. Eh, no estaría mal. Buenas noches. Manol, tú si te tuviera que sustituir a alguien por una baja, ¿a quién verías haciendo tu papel? A Resinas, a Coronado, a Emilio Aragón... A Carmelo Gómez. A Carmelo Gómez, así lo tenías ya pensado. Sí, sí, Carmelo Gómez o Pachi Vizquer. ¿Tienes que hacer mucho esfuerzo para meterte en el papel de cabreado o traes lo tuyo de casa? Eh, me ayuda mi carácter, sí. Pero, no, y los recuerdos de Leitan, aunque Antonio es más sentimental, que es un refunfuñón.